Vamos a ver lo que está sonando en Cuba, pasamos con nuestro querido Camilo Loret de Mola. ¿Cómo estás Camilo? Así, estamos muy bien aquí, pero lo que está malo es Cuba, señores. Lo que está sonando en Cuba nos llega desde Colón, en Matanza. Las terribles imágenes del derrumbe de un edificio abandonado en la ciudad de Colón, que por unos segundos nos lesionó a los muchachos que normalmente parqueaban las motocicletas allí en la puerta del lugar. Ese es el momento en que se derrumbe el edificio, increíble. Por suerte no impactó a nadie, pero es un ejemplo de lo que pasa después de los grandes aguaceros cuando se empiezan a secar. El edificio era conocido como el negocio El Confetti, estaba cerrado hace ya varios años por peligro de derrumbe, y ahora con los aguaceros se vino abajo. Impactó toda la calle, los vecinos no se atrevían ni a acercarse, tienen miedo que se caigan las casas de al lado. Y además, esto va a ser una constante en los próximos días en toda Cuba. Señores, oigan esta oferta que tiene para el verano el régimen para los muchachitos, los niños, un cartel de boxeo infantil. O sea, niños peleando, vamos a hacer golpetazos. Esa es una de las ofertas que el régimen cubano anunció en la mesa redonda, el programa de televisión que tiene para el verano. Van a pelear en el malecón los niños, se pueden inscribir y todo. Esto ha generado una cantidad de críticas y de comentarios en las redes sociales, que cómo es posible, en vez de llevarlos a jugar, de garantizarles parques o diversiones de otro tipo, lo que les van a poner es unos guantes a los niños de diferentes edades, y van a tener un torneo. Torneo de aficionados, que terminará con seis peleas de niños cubanos peleándose entre sí. Como han cambiado los tiempos, ¿verdad? Peleas infantiles en el malecón. Y por último, le quiero presentar una historia que está pasando ahora mismo. Hay muchísimos cubanos que han quedado en un limbo con sus vidas. No tienen a dónde vivir, no tienen de qué vivir, no tienen con qué vivir, porque lo gastaron todo, lo vendieron todo para irse de Cuba por Nicaragua a través de Avianca, la línea aérea colombiana. Y cuando llegaron al aeropuerto, incluso muchos venían del oriente del país, llegaron y se enteraron, bueno, a partir de hoy, Avianca no vuela a Cuba. Vean ustedes las quejas de estas familias que se quedaron a la buena de Dios. Me acabo de enterar que la aerolina de Avianca ha cerrado, donde yo desde mayo saqué pasaje de cuatro. Tres niños y yo, que es la que está aquí en video con usted, y estoy desesperada porque yo vendí mi casa con todo adentro, estoy en la calle prácticamente porque estoy alquilada en un cuartico con mi mamá que la tengo. Hay niños chiquitos, hay familias enteras, hay personas mayores, personas jóvenes, todo el mundo, imagínense un vuelo entero, dos vuelos enteros, tres vuelos enteros de Avianca, que se han quedado. A la buena de Dios, por ejemplo, esta mujer que dice, aquí usted me ve en una casa con techo de zinc, pero yo estoy prestada, prestada. Tremenda crisis ahora mismo para estas personas. Lo que está sonando en Cuba, aquí en Mega TV, donde se decide la política, y en su noticiero, en el Mega News, con Mario Andrés Moreno. Ya volvemos con mucho más al regresar. Nos vemos.